Una vez apareció Un pastor llamado Abraham Era un hombre que de bueno daba ganas de imitar Cada día al despertar ofrecía su oración Y Dios Padre desde el cielo le escuchaba con amor Abraham, Abraham, deja tu tierra natal Que serás padre de un pueblo donde Dios te mostrará Un buen día sucedió que Abraham fue a trabajar Y escuchó una voz del cielo que hasta el suelo hizo temblar Abraham, te marcharás a un país lejos de aquí Serás padre de mi pueblo desde siempre te elegí Abraham, Abraham, deja tu tierra natal Que serás padre de un pueblo donde Dios te mostrará Al oír la voz de Dios Abraham obedeció Y dejando aquellas tierras enseguida se marchó Así fue que de Abraham se formó el pueblo de Dios Por la fe de un hombre bueno la promesa se cumplió Abraham, Abraham, deja tu tierra natal Que serás padre de un pueblo donde Dios te mostrará Que serás padre de un pueblo donde Dios te mostrará Aborando con Dios Ale